¡Suscríbete y activa notificaciones! ¡Suscríbete y activa notificaciones! Y no tiene nada de bueno, la verdad no me gusta el otro Este sí me gusta porque, miren, vamos a explorar un poquito las islas para ver qué tienen Más o menos y pues que se den una idea de lo que pueden encontrarse, ¿va? Mira, por ejemplo, este que tenemos al lado, por lo que veo, tiene un portal para el leather Solo que está un poco incompleto, así que solo tendríamos que conseguir los materiales para completarlo Ya sea pueden ser en las otras islas que esté escondido o también pues con la lava que tenemos ahí en nuestro cubito principal Así que venga, vamos a pasar a la siguiente islita para darles una muestra La verdad es que el mapa está súper bonito, como pueden ver son muchas, muchas las islas que tienen para investigar Así que con este mapa no se van a aburrir para nada Vamos a investigar esta a ver qué pecs, a ver qué tiene Y pues si llegaron a este punto del video me pueden decir en los comentarios si les está gustando Si les gusta este tipo de mapas y si les gusta pueden ponerme en los comentarios para seguir trayendo más videos Este solo tiene árboles y animales, por ejemplo aquí pueden hacer sus establos bastante bien sin problemas Así que los dejo para que lo investiguen y vamos con el siguiente Bueno empezamos con el número 3, este se llama Domet y pues como pueden ver el nombre lo dice Estamos bajo un domo, aquellos que hayan visto los Simpsons o la serie de Bajo el Domo Se imaginarán un poquito de qué va el mapa, pues tenemos que sobrevivir obviamente solo en esta partecita Este mapa me gustó mucho, yo lo jugaría y pues haría de que mi casa Haciendo puentes hacia el medio del lago y en medio del lago pondría mi casa Así que tenemos diferentes biomas, como pueden ver tenemos desierto, tenemos nieve, tenemos parcer golems, tenemos de todo Y lo bueno de este mapa es que también tiene como que su parte de minería Ahorita les voy a mostrar un poquito para que vean que si hay minerales Pero pues les dejo este mapita, este está bastante bueno y ahorita lo tengo con un shader y se ve muy bonito Pero vean, por ejemplo miren ahí tenemos hierro, vamos a bajar un poquito También tiene diamantes, estuve picando bastante así hasta con el creativo para ver si tenía Y tiene creo que dungeons, ocultas y unas cositas ahí, unas sorpresillas Así que les dejo este mapita para que ustedes lo investiguen va Como quieran me dicen ahí en los comentarios a ver qué encontraron de chido Y pues igual y en un futuro yo también lo juegué, es lo más seguro Este mapa está muy bonito y pues espero les guste bastante Este sería el número 3 así que ya nada más sería dejarlos con el número... No, este es el número 4, lo dejo con el número 3 Ahora sí que sí, estamos en el número 3, este se llama Floating Base Y este mapa está un poquito más enfocado, yo lo usaría como más para survival O también puede ser creativo si quieren pero yo lo haría más en survival Por ejemplo aquí pueden... Este mapa ya tiene construida una casa, tiene establos, tiene cultivos Y si no les gusta tanto construir o se creen un poquito malos para construir Pueden jugar lo demás que le falta, ir a matar bosses pero usar como esta base Esta base está muy pero muy bonita como pueden ver, es hermosa la casa Aquí tenemos los establos, aquí tienen a sus vaquitas, sus ovejas Y pues no les va a faltar nada, aquí también tenemos bambú como pueden ver Solo les faltarían los panditas para darles de comer pero bueno Este mapa miren los paisajes nada más, ¿A poco no les gustaría vivir en esta casa? Está muy muy bonita Miren vamos a investigar un poquito la casa a ver qué tal está Así que acompañen Este mapa por ejemplo si tienen amigos con los que fue en Minecraft Pueden ponerse este mapa e instalárselo Y pues aquí cada quien se divide un cuarto Miren la casa está muy bonita, está como en una isla flotante Y creo que por ahí enfrente tenemos los cultivos Yo haría un puentecito así súper bonito si los cultivos de madera quedaría muy bien Así que también pueden mejorar la casa, no solo se queden con esto Mejorenla bastante, miren por aquí tenemos la mesita Tenemos sus hornos, tenemos un patio trasero, puerta trasera Y como ven tienen el desierto al ladito, tienen la sabana abajo Tienen bastantes cosas, está bastante completo el mapa A mí me gustó, me gustó mucho la verdad Vamos adentro y seguimos investigando el segundo piso A Así que miren aquí tienen otra puertita, no le veo mucha utilidad pero bueno Y vamos a subir a ver qué tal está arriba, la parte de arriba Por ejemplo aquí tienen su sala de hornos, tienen su mesa de encantamientos Eso es un buen punto, muy buen punto Y pues por aquí tenemos, ¿qué tenemos? Es como una sala de estar más o menos Y chequen esta terraza, esta terraza está bien bonita, qué pedo Está con ganas Muy muy bonita Así que a ver, vamos a ver a la parte de arriba Creo que sería el último cuarto Y por aquí tenemos una camita, hámonos, imagínense Si tienen novia, instalarse este mapa Y los dos ahí atracitos acostados, una cama al lado de otra Pero bueno, les dejo este mapita, vamos con el siguiente Bueno ya estamos aquí en el número 2 Y este mapa es uno de mis favoritos del top Así que este es el de Dungeons Este mapa es como que si quieren aventar, si quieren practicar PvP Si quieren mejorar un poquito sus habilidades al matar zombies o cosas así Este mapa es para ustedes Como pueden ver aquí no sé por qué no hay nada en ese cofre Pero miren, chequen Tiene como un sistema de tiendas Se maneja por niveles de experiencia Ahí te aparece con tantitos Y puedes comprar, por ejemplo Yo ahí compré flechas Pero por aquí puedes comprar Creo que eso se compra como el paquete básico Que son espadas y todo eso También tenemos el de diamante Porque el de diamante nos va a servir para los niveles más difíciles Para que lo uses Mire por ejemplo, aquí tienes como que un paquete para iniciar Y eso es gratis, eso no te cuesta Vamos a probar un nivelicito a ver qué tal nos va Y como pueden ver aparecemos en un bosque Y tenemos que matar zombies Ahí está bastante chido la verdad Yo lo cuido un poquito antes de empezar Así que toma, toma, toma Los soniditos están muy chidos Pero bueno, vamos a matar a este Corre, corre, corre Uy, me bajaron bastante vida, eh A ver, vamos a regresar tantito Vamos a probar talcito Vamos a ver si podemos pasar el nivel de volada En lo que dura el videito Pero, a ver, toma, toma Qué pedo, no se mueren Están muy chetados Corre, corre, Stardew A ver, toma No, no se mueren, raza ¿Y saben qué? Creo que no agarré una espada En el chul, creo que estaba allá Creo que había una espada Y no la agarré Ahorita nada más Le estoy pegando con la flecha No, no, corre, corre Me van a matar No, bro No, bro Voy a morir Voy a morir, raza F Casi, casi No, no me logro escapar Venga, toma, toma Venga, venga, venga Corre, 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 corre Tus corazones No, me voy a morir, razita No lo sé Vamos a ver si logro pasarlo Que no creo Porque no tengo espada Está complicado Pero vamos a intentarlo Toma, toma No, no Me llegaron para al lado Corre, 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 corre No Me van a matar Voy a morir, razita Corre No te detengas Uf, eso estuvo bastante cerca Bastante cerca Casi me matan No, medio corazón, raza Corre, de nuevo, corre No, me van a matar Voy a morir No, razita F Chale Pero bueno Ahí está la prueba Está bastante difícil O sea que sí Está bastante bueno Para practicar Y pues Les dejo el mapita A ver si les gusta Espero les guste bastante A mí me gustó mucho Como pueden ver Tienen bastantes niveles Tienen nivel fácil Difícil Extremo Y no sé qué tantas cosas Y de hecho van a meter más niveles Pronto con actualizaciones del mapa Y si lo actualizan Se las traigo, ¿va? Así que pues Les dejo que ustedes prueben los niveles Eso ya queda Igual pueden jugar con amigos Pueden agregar amigos Y jugarlo El mapita con ellos Y estaría muy bien La verdad Miren por ejemplo Pueden comprar ahí Pueden comprar sus mejoras Y miren Como aquí Ahorita ya abrí el shulker Y ya vi que tenía una espada Y también tenías una manzana de oro Eso lo tenía que agarrar Desde el principio Pero pues me amencebro Pero bueno chicos Espero les guste mucho este mapa Vamos a pasar con el top 1 Y nos vemos en el siguiente Bueno pues ya estamos aquí en el último mapa En el top 1 Y a mi parecer el mejor mapa de Skyblock Como pueden ver Se llama Skyward Está muy bien hecho el mapa Tiene comandos Tiene de todo Y pues para mí Es el mejor Skyblock chicos Miren por aquí Creo que es como un parkour ¡Ah caray! ¿Qué pedo? Como que había un bloque en piscina ¿Qué pedo? Yo sé Pero bueno Aparecemos aquí en el lobby Al parecer así era el mapa Por ejemplo Por aquí tienes los logros Tienes los objetivos Te dan un librito Y ahí tienes todo Tienes retos Espero los puedan cumplir todos Si es que juegan el mapa Espero les guste mucho Me pueden decir en los comentarios Qué tal les pareció el mapa Tienen los logros Por ahí por un ladito Creo que tienen los créditos Si mal no recuerdo Sí Y por aquí tienes la parte Del crédito Bueno ahí están los créditos Y el inicio está del otro lado Creo A ver Vamos a darle Y probamos el título mapa Para que lo vean Nada más Vamos a empezar Por ahí te dice Que tires el objeto Algo así Te dice que tires el objeto Depende de la dificultad Que quieras Si tienes difícil También puedes activar El Keep Inventory O no Pero bueno Eso lo hacemos ahorita Vamos a darle en el inicio Y para que vean un tantito el mapa Para que vean que está súper bonito Es el mejor mapa de Skyblock Que he visto Perdón Pero está muy muy bueno Vamos a darle en el No logros no En el inicio Está como que era un poquito revuelto el mapa Pero bueno Ahí ustedes lo buscan Y ya estando en el inicio Aparecemos en la islita típica del Skyblock Pero dejen que se me quite Ir ahí Ya estoy tirando Y estoy activando Por ejemplo El Keep Inventory Ya se activó Ahí si ustedes quieren Si quieren lo activan Y pueden ver Que tenemos muchísimas islas Es tipo el primer Skyblock Que pasamos Pero con islas Este está muy bonito La verdad Este tiene sus objetivos Y tiene de todo Ahí tienen para hacer Su generador de roca Y pues Este sería El top 1 Bueno racita Espero les guste mucho Tanto como a mí Hacer este video Me pueden apoyar Ya saben que con un buen like Y suscribiéndose al canal También pueden activar la campanita Y nos vemos en el siguiente video